No Había esperanza Rondaba el amor Tendiendo sus alas Quería evitar las sombras del dolor Decía la historia No quiero contar Ninguna locura Un sueño que todos podemos realizar Que se me ven las voces En una canción Me junté las manos El hombre en la unión Que ante la vida De todo rincón Que se abran caminos Y se encienda el sol Ya están los que piensan Solo en destruir Ya están los que creen Que todo es un dante El mundo va a morir Si estamos nosotros Para despertar Un sueño perdido Un sueño que todos podemos realizar Que se le den las voces En una canción Se junté las manos Se junté las manos Se encienda el sol Que se le ven las voces en una canción Se juntan las manos sobre el avión Y se cante la vida por todo rincón Que se abra el camino si se encienda el sol Que se le ven las voces en una canción Se juntan las manos sobre el avión Y se cante la vida por todo rincón Que se abra el camino si se encienda el sol Que se abra el camino si se encienda el sol